El 22 de junio de 1986 fue el Mundial en la Estalla Azteca en México. A los 55 minutos de comenzar el partido, Diego Armando Maradona mete el gol del cine. Salimos a la calle de San Juan para ver las reacciones del mismo. Ahí estamos. Goles como este no hay... No hay... Aparte a los ingleses, viste. Es espectacular. Desde ya te digo que ya soy un navigador de Maradona. Y no como persona, sí como jugador. Ahí va el tigre de Maradona, lo marca el dos, piso la pelota de Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercero tocar para Borruchaga siempre Maradona. Genio, genio, genio. ¡Gol! ¡Gol! Un volante. Volviendo a ver que ya lo he visto en N cantidad de veces. ¿Qué pasa esto? Este... Es realmente... Se te pone la piel de gallina. Me da una cosita en la panza, así como... Me da una cosita en la panza, así como... Me da una cosita en la panza, así como... Un siomo, ¿no? Un gol que... Marco historia, ¿verdad? Será todo lo que quieran de... Como persona, pero como jugador, como jugador, como jugador más grande. Un golazo, con la verdad, un golazo. ¿De qué planeta veniste? Es cierto. ¿De qué planeta veniste? Y bueno, esos son los grandes, lo que marca la historia. El gol de los ingleses me gustó mucho. Fue uno de los mejores que hizo en ese mundial. Espero que la selección en este año... Hagamos algo y podamos traerlo a la Copa acá... A la Argentina. Como ese gol no va a haber. Está Messi, pero bueno. Son todas distintas tácticas diferentes, así que bueno. ¿Pensá que Messi puede en algún momento llegar a ser un gol de igual a ese? No. En el ritmo no hay. Falta mucho el Messi. Bueno, es uno de los mejores. Todo avanza, son otras copas. Y le falta una Copa del Mundo al Messi, para más o menos a la par de él, pero bueno. No jugaba todos para él, él jugaba para el equipo. Ahora es más, ahora todos juegan para un jugador. Aquí es Messi, este juega para todos. Se transpiraba la camiseta, ¿eh? No como Messi, ni una gota le trae. Grande para los jugadores. ¡Volás, Dios santo! Ya sé que este año nos vaya igual así como ese año. Que se haga un campeón. ¡Vol Mundo! ¡Vol Mundo! ¡Vol Mundo! ¡Vol Mundo! ¡Es para llorar ser buenísimo! ¡Vol Mundo! ¡Vol Mundo! Corrido de Morales, en la jugada de todos los tiempos, para el rilete cósmico, que se abre el chalindriste, para dejar el chalindrante inglés, para que el país sea muy apretado, gritando por Argentina, Argentina 2, Inglaterra 0, Diego, Diego Armando, con la boda, gracias a Dios, por el fútbol, por la boda, por esas lágrimas, por este argentinador, Inglaterra 0. Estoy con mi nega para no parar, esos fecas piensan que voy a callar, soy el mismo y siempre no voy a cambiar, jugando callado pero doy que hablar, esos negras saben que no voy a callar.